Sus amigas, Jenny, Mariana, ¿dónde es Mariana? Ay, Dios mío, bueno... ...manera de ver a sus semejantes y a su entorno, lo que les convierte en agudos intérpretes de las situaciones cotidianas o trascendentes. Según Mariela Sajel, Joaquín Carrasquilla es uno de estos caricaturistas. RPC Televisión es hubo presente en la Galería de Arte Anonymous para la exposición Personalidades de Caricaturas y Esculturas de este reconocido artista panameño, y esto fue lo que encontramos. Bueno, yo creo que he salido bastante bien vibrada. Creo que Joaquín me dejó como de cariño. Me siento bien, yo creo que está bastante bien. ¿Me pareces algo? Yo creo que está igualita. ¿Qué paralizamos? La verdad es que siempre me pareció bastante, está bien chévere. Te puso, estoy loca. ¿Estás loca? No, yo estoy loca en el programa, en la vida real son seria y madura. Lo que sí me da la cima es con Miguel Esteban, Joaquín, ¿qué pasa con Miguel Esteban? Tamporecito, enfócalo bien porque, para que lo vean. Esto es lo mejor de este cuadro en este personaje aquí. Pero esto no es un jugador, es un jugador de la barriga, está muy bueno. Y la verdad es que felicito a Joaquín porque aquí en Panamá vemos siempre exposiciones, pero esta realmente es diferente a la ciudad. Bueno, creo que se me nota en la libra además. Y la verdad es que Joaquín es genial y esta exposición vale la pena verla. ¿Y te parece que este gobierno está perdiendo las perspectivas? Bueno, vamos a ver, vamos a invitarlos al programa para que lo digan, ¿no? Señor Fernando, ¿qué le parece mi escultura? Francamente, no resalta sus atributos más conocidos. Bueno, eso, viniendo del jefe, eso es importante, ¿no? Definitivamente, yo creo que revela quién eres tú, se identifica. No puede de ninguna manera predictar todos los mapas que tú eres. Bueno, ¿qué le pareció su caricatura? Bueno, excelente. Yo creo que esas son las cosas que hay que estimular aquí. No solamente la caricatura con la plumilla de Joaquín, sino a través de estas pequeñas esculturas. Yo creo que es bien interesante. Desde el punto de vista artístico, debe emocionar a todos los panameños, ya que este tipo de evento y este talento que refleja un artista como lo es Carraquilla, nos hace sentir orgullo de que el país empiece a cosechar el esfuerzo de estas personalidades artísticas. Ahora, amigos, te veniendo con una colega de televisión, ¿qué te ha parecido lo que a Joaquín Carraquilla has sacado ahora? Bueno, realmente es asombroso el gran trabajo que ha realizado y yo creo que aunque algunos nos dijimos de que no salimos muy bien, yo creo que el arte está impreso y se ha hecho una labor excelente y realmente quiero felicitarte. Yo creo que no se ha escapado ni un detalle de cada cosa que nos hace diferente a todos nosotros. ¿Te ha gustado tu escultura? Bueno, así como que me encantó o no me encantó, pero hay otras que me sirven de consuelo. Bueno, yo pensaba que estaba pasado de moda. Estas cosas le recuerdan a uno que en alguna forma, en algún momento, hemos tenido un grado de proyección por circunstancias y por la vocación de tratar de hacer que este país cambie de un puesto público como el que he tenido como legislador. Y bueno, me parece que lo importante es que hay un talento juvenil, un artista panameño joven que se proyecta de muchas formas y para mí es un honor, por supuesto, que Joaquín me haya tomado en cuenta. Pensaba que era una personalidad olvidada después de que dejamos la presidencia de la asamblea, pero obviamente estas cosas saben hacerles sentir a uno que todavía no tiene algún grado de proyección. Bueno, ¿qué te ha parecido tu escultura? Está divertidísima. ¿Fascinó? Está divertida. ¿Estrañabas este ambiente así de todo el mundo junto aquí? La verdad, es que se podría decir que sí lo extrañaba, pero bastante descansado por eso. ¿Tú no has continuado con tus actividades o sí? Con las actividades sociales no. Estoy en un mundo un poco más frívolo. ¿Cómo te sientes desde ese recibimiento que has tenido? Imagínate, toda esa gente viniendo a ver tu arte. Bueno, la verdad es que muy halagado. No esperaba que fuera así tanto el impacto, pero me siento muy alegre y complacido de que haya sido así. ¿Y vas a seguir pintando otras cosas o te vas a caer con las caricaturas y la escultura? Bueno, aparte de la pintura, también hay ciertos planes en el campo del cine, de producción y televisión y hacer de todo un poco. ¿Nos vamos a quedar sin Joaquín Carrasquilla, el caricaturista, cuando se vaya al cine? Joaquín Carricaturista no puede existir sin ser caricaturista. Ese soy yo. Lo que ven aquí, esta soy yo y esta escultura, quiero decirles, que vale 500 dólares. ¿Pango tanto? Para Joaquín parece que sí y ha hecho una obra maravillosa. Te felicito en verdad. Definitivamente que esta fue una noche llena de personalidades. Joaquín Carrasquilla, orgullosamente panameño. Gabriel Añazo, Telenoticias RPC. Bueno, ahí lo vimos una noche, la verdad, muy linda. Y tenemos al artista aquí con nosotros, a Joaquín. Joaquín, la verdad es que te felicito. Fue una colección de caricaturas bellísimas. Y, bueno, ¿qué nos puedes decir? ¿Has tenido algún problema alguna vez, aparte del conocidísimo problema que estuviste con él? Gracias. Gracias.